Por la mañana, habitantes de la comunidad de Loma Alta decidieron echar por la fuerza a los disidentes que encabeza Freddy Carrera Carretero. Argumentan que solo ha dividido a la población. La detención de un joven de 15 años de edad que realizaron agentes de policía encabezada por Octavio Santana Flores ayer por la noche fue el catalizador, dando como resultado esta violencia. Una de las de los que han ido en el campo de la policía, no se ha creado nada de esta concentración. Cuando un niño no tiene un problema, no sabe ni la audiencia de policía. Entonces usted en el primer número de los que no es el que hay en la calle que no es el que hay. Entonces, si a veces no es el que hay en ciertas palabras que nosotros le enseñan en este orden del programa, no me voy a transmitir cualquier cosa que no me voy a dejar el tío derecho a la comunidad de los tablados, que no me olviden. Y eso puede que no estén en el respecto. En la entrada de la escuela Emiliano Zapata, la gente se encontraba muy molesta manifestando que iban a esperar a que terminara el ciclo escolar para echarlos, pero con lo que pasó por la noche ya actuarían. La presidenta del Comité de Padres de Familia dio su versión de los hechos. En la entrada de la escuela de los hechos de las hechos de las leyes de los hechos de los hechos de los hechos. Yo entro, yo a la Policía de la gente dependía bastante la Policía de Papábles de Interés y finalmente. La Policía de la Policía tiene que tener algunos de cierta ocasión como Policías de la Corte de la República. Y todos los Policistas de la República me llamaron, frente a los comunidades de la República que el que nos acusieron a todos los nuevos es que les tuvieras la luna de su autor y lo recalcó a los ciudadanos en el equipo contrario, que la tuvieras en tres colores. Todas las distintas medidas que hay en la ley, como se mencionaron en este lado, a uno de los tres años de la playa, en la cual les dimos a combinar este ley. Tenían cuentas de que algunos de ellos tenían la zona de los 6, 4, 4, 30, 9 de cuando se enseñaron en diversificaciones mediados y también se sentaron en el equipo de la En cambio, los ciudadanos y la operación estaban en alcance de que no se sienten. También tuvieron un verdadero humo. Cuando ellos estuvieron en base, se sienten a los estados y ya no estuvieron y no estuvieron en este caso, me tengo nividos. Hoy, yo te empecé a comprar la comunidad de la ciudad y estaba en un dialecto, y me dijeron, ya y yo me dijeron, ya y entonces, la indecirón, ¿qué hay en los incidentes? Pero no estoy en el momento de lann, pero bueno, y yo lo estoy buscando, que el que te hablo con la droga, ¿vale? No lo estoy haciendo, porque yo le he aprender, lo voy a poner sobre este problema. Mientras pasaba esto, llegaron cuatro camionetas llenas de personas estacionándose dentro de la escuela primaria. Mientras pasaba esto, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas. Mientras pasaba esto, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas. Mientras pasaba esto, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas. Mientras pasaba esto, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas. Mientras pasaba esto, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas, llegaron cuatro camionetas. Inmediatamente después, se dirigieron a la casa de Freddy Carrera, donde se encontraba el grupo que apoya a la sección 22, que por ahora están dando clases en la calle. Por su parte, el delegado regional del YEPO, tras este hecho y donde los involucrados responsabilizan a las autoridades educativas y municipales de lo que pueda suceder, tras una escalada de agresiones entre los habitantes divididos entre el apoyo de la sección 22 y la sección 59. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina